Hola mundo de Código Facilito ¿qué tal están? Mi nombre es José y como ya saben vamos a realizar un ejercicio que ustedes mismos han propuesto y bueno pues hemos escogido esta propuesta muy interesante de nuestro seguidor no sé si se dirá Daljomar o Daljomar Morillo donde proponía que se realizara la constante de Conway y bien pues antes de hacerlo vamos a explicar un poquito de que consiste suponiendo que comenzamos con un número por ejemplo aquí se dice que es el 1 lo que hace esta serie es contabilizar que cantidad de dígitos hay sobre una misma cifra es decir si aquí tengo un 1 pues eso es lo que tengo un 1 por eso el siguiente número sería un 1 aquí tengo dos 1 por eso el siguiente es 2 1 ahora tengo un 2 y un 1 un 2 y un 1 ahora tengo un 1 un 2 y dos unos un 1 un 2 2 1 y así sucesivamente va recorriendo el número en cuestión indica la cantidad de veces que hay un dígito en concreto y lo va acumulando dando los números de la serie bueno pues les animo a que antes de ver como se resuelve ustedes intenten hacerlo vean que algoritmo usar pausen aquí el vídeo si quieren hagan su programa y a continuación vean la solución bueno aquí se la presento yo ya ya la tengo hecha y voy a explicar un poco como la he desarrollado en esta variable in número vamos a almacenar los números de la serie comenzaría siendo el 1 luego sería viendo lo de forma numérica sería un 11 luego sería un 21 pero ya entendemos que el porqué de cada dígito en esta cadena así que todos estos números lo vamos a almacenar en la variable número después haremos una string cadena porque tenemos que tratar estos números para poder desarrollar la serie como cadenas de caracteres y después vamos a ver en esta variable in serie donde vamos a pedir al usuario que nos ingrese cuantos dígitos de la serie quiere ver si quiere ver los 3 primeros si quiere ver 4 si quiere ver 5 cuantos quiere ver eso lo vamos a guardar aquí en serie donde nos dirá pues la longitud de la serie que el quiere ver ahora aquí en esta variable in dígito vamos a almacenar el dígito que estamos analizando para ver cuantas veces se repite o sea aquí almacenaremos el 1 por ejemplo después veremos la cantidad de veces que se repite así que el dígito es para chequear el número en cuestión que vamos a analizar cuantas veces se repite y las veces que se repite lo guardamos aquí en cantidad después aquí tengo una variable posición que es la que vamos a tener para llevar la cuenta de en que parte del string estamos analizando es decir si estamos aquí si estamos aquí puesto que tenemos que verlo como cadena de caracteres es bueno llevar un registro de que posición del carácter es la que tenemos que estar analizando en cada momento ahora después cuando vean el bucle en el que se desarrolla quedará más claro y de nuevo una cadena de texto donde se va a ir poco a poco acumulando los caracteres que van a dar lugar a la siguiente cadena es decir donde se va a ir llevando la cuenta de si es un 1 después le agregamos que hay un 2 después le agregamos que hay 2 1 todo ese análisis progresivo de la cadena se va a guardar en esta string next bien hasta aquí ahora estas son las variables y después cuando veamos la lógica del programa quedará mucho más claro lo que hacemos es pedir al usuario que nos diga cuantos números de la serie quiere ver con este bucle que ya están familiarizados de ejercicios anteriores y después pues directamente le mostramos el primero de la serie que es esta forma de mostrarlo y puesto que ya llevamos un número sacado por pantalla pues disminuimos la variable serie que es donde almacenamos la cantidad de dígitos que quiere ver y aquí tenemos el for donde se hace todo es un for donde vamos a ir decrementando serie hasta que llegue a 0 es decir vamos a mostrar tantos números como nos será pedido el usuario con este for que aquí lo ven y inicializamos la variable next donde vamos a acumular el siguiente número resultante la ponemos en blanco para que no arrastremos datos de anteriores análisis de la serie y después en la variable cadena que es donde hacemos el análisis pues pasamos a string el número que estamos analizando es decir en cadena la variable cadena tenemos el número que vamos a analizar y el resultado del análisis lo guardamos en la variable next o sea cadena la que analizamos en el presente y lo que vamos resultando de ese análisis en la variable next y ahora ya una vez que tenemos una cadena a analizar que ya vamos a entrar si estamos analizando esto o si estamos analizando este o si estamos analizando este cuando ya tenemos la cadena con el número que vamos a analizar comenzamos el análisis en este for y después de analizar pues mostramos los resultados que aquí es donde lo mostramos mostramos el next que es donde hemos acumulado el resultado de ese conteo de cifras y después esa cadena la convertimos a número a entero para después cuando vuelva por acá poder seguir haciendo el análisis ahora que hacemos en cada cadena bien pues comenzamos la cadena con la posición 0 del string recuerden que los strings se analizan vistos como arrays o como arreglos si el primer número no es la posición 1 sino la 0 y vamos avanzando hasta el final de la cadena bien así lo hacemos con este for ahora lo que hacemos es guardamos en dígito el carácter que haya en esa posición de esta forma cadena char add y aquí ponemos la posición y esto nos devolverá el código ASCII por lo que restamos 48 es decir cuando haya el número 1 nos dará un 49 cuando haya el número 2 nos dará un 50 que es el código ASCII que tiene asociado cada número por eso al restar 48 nos queda el número en sí que estamos visualizando así que aquí tenemos el número en el que estamos ahora mismo en el momento de la cadena en que posición estamos aquí tenemos ese número y como comenzamos a analizar esa cifra pues el conteo de cantidades lo ponemos a 0 y ahora vamos avanzando en la cadena mientras que sea ese mismo número que nos vayamos encontrando por eso ponemos aquí el while while dígito que tenemos por ejemplo un 1 si eso es igual a lo que vamos encontrando en posición pues aumentamos la posición vamos una cifra más en la cadena avanzando carácter a carácter la cadena y aumentamos la cantidad y ponemos este if de control para que no nos desbordemos si hemos llegado al final de cadena si ya hemos llegado al final de cadena pues que haya un break y se salga para no cometer errores de memoria de acceder a memoria que no existe así que con este while vamos contando cuantas cifras hay y lo que hacemos es en la variable next concatenamos primero decimos cuanto hay de la cifra que hemos analizado del dígito cuanto hay de ese dígito y de esa forma en next se irá acumulando ese resultado de análisis que será lo que se mostrará y que se almacenará en número para el siguiente análisis que número pase a cadena que es la cadena que estamos analizando van a ver como funciona ahora voy a darle a ejecutar cuantos números de quieres ver voy a darle a 5 y aquí lo tengo comenzamos con el 1 después aquí tenemos un 1 tenemos 2 unos un 2 y un 1 un 1 un 2 2 1 si le doy que quiero ver 6 pues sigue ejecutando tenemos 3 unos 2 doces y un 1 aquí lo ven claro que también esto lo estamos haciendo porque es en base a 1 pero si le cambiamos que en vez de ser un 1 sea un 5 por ejemplo aquí ponemos un 5 si lo ejecutamos y por ejemplo le decimos que nos de 6 números de la serie pues tenemos el 5 que es con el que hemos empezado después tenemos un 5 ahora tenemos 3 unos y un 5 3 unos y un 5 un 3 2 unos y un 5 hay aquí un 3 2 unos y un 5 así que pueden cambiar la base bueno no se preocupen si ha quedado un poco complicado porque esta serie de Conway la verdad es que requiere un poco de tiempo para entender en que consiste y una vez que lo tengan claro en su mente pues va a ser mucho más sencillo pueden ver el vídeo otra vez así que no se preocupen y seguro que lo entenderán porque una vez comprendan la lógica pues no es tan complicado y la verdad es que agradezco esta propuesta porque ha sido muy interesante no conocía esta serie de Conway y me ha parecido muy interesante y espero que la hayan disfrutado y que la comprendan y les indico ahora el siguiente ejercicio es un vídeo que vamos a ver en la serie vamos a preguntar al usuario que nos diga cuantos números primos quiere ver así que si nos dice 15 pues tendremos que sacar por pantalla los 15 primeros números primo para ello también tendremos que saber como identificar si un número es primo o no pero eso ya pues queda por ustedes intenten desarrollarlo y nos vemos en siguientes vídeos un saludo